¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Antes de comenzar el vídeo, agradecer a Cervantes Caray por esta donación que nos hizo en el vídeo anterior de 20 pesos, que dice Hola Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, solo para decirte que para mí eres el mejor jugador de Rainbow Six y un ejemplo a seguir, sigue así crack, te quiero mucho, te cueme Pues muchísimas gracias Cervantes, que estas cositas la verdad es que ayudan un montón al canal, así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, os dejo con este pedazo de vídeo Menos mal, porque no había Jägger, ¿quién es Jägger? Maestro, porque no me has puesto el Jägger con el simple Es que como nada hay, no se lo he puesto aquí Pues se ha matado al Glass, no se ni como, porque ha fallado la piña El Mavrik va a dejar de hacer el tonto Mira, la otra piña no está la otra Uno ha ido para la derecha Joder, tío, desde abajo Nadie encuadrado Sin garage, garage, garage Botón garage, sí One in master, bedroom, cabera, you can take his back Ah, yo sigo, ok, ok Vale, otro garage One garage Estos hablan, vamos a hablar con ellos One maverick, eso es bueno Eh, me tira, me mata de wallbang, me mata de wallbang Tumba de una bala Muerto ahí, Twitch Twitch, Twitch Me iría a interrogar, ¿no? Sí, sí, está loco, está interrogando, ¿eh? Madre mía, sale bien Se ha puesto, claro, es que mira tú la interrogación Es que qué huevo, tía, interroga en el garage La he puesto en la pasarela, tío Ya ha visto que había uno en la brecha, ¿eh? Dice, bueno, ahí interroga, ¿qué? Me da sola Joder No me ha dado por un milisegundo Este no es el de antes Sí, estoy solo Sí, es que se ha complicado aquí la cosa Garage, blue Bueno Bueno Droné en chaqueta Va para bar Tienes uno en el pasillo largo Está droneando aquí, todos lo pueden matar Se tropea otro, ¿eh? No te romes, no te romes, no te romes los dos Le he visto, le he visto Uno se va, el otro mete el holograma Estoy muy mal aquí Pero es que está encuadrado No puedo hacer mucho más Ahora en la hatch Sí, estoy pendiente A ver si la piquea Luego está llana Tocada Es que está solo en punto, tío Muerto de la hatch, David Vale, falta la llana, no sé dónde se va No sé si se ha colado No, no, está aquí en calderas Muerta Por si acaso, no, David No, se ha colado En punto Onside D for plant El sedax lo tenéis vosotros arriba Ah, sí Vale Ah, ok, I'm going Aquí en el ping hay un gollo por ahí Lo puedes romper para no Ah, sí, ya sé La escalera ya, tío Está aquí atrás, mamá Casi ya Sí, está en punto Bueno, pues nada No, creo que rete por ahí, ¿no? Bueno, es que el fuego se acaba yo Yo tengo yo con la cámara Te vino por la espalda Estoy oyendo Espalda, amiga, espalda Está en la puerta Sí, espalda Entra, entra, ¿pe te ha pegado la derecha? Era eso Pues Podía elegir la muerte que quisiera Como me gusta abrir agujeros con la escopeta Muten la derecha ¿Estás segura, Twitch, de que quieres piquearme a mí? Que tengo una escopeta Twitch muerta Vente conmigo, carajo Es que mira, está perfecto, ¿eh? Madre mía, ni aposta ¿Qué ves? Pues si está la izquierda, tira un drone Estoy yendo la radio de abajo No, no, CC Uy, ¿qué ha pasado con el E6? Se ha matado Ya está, no tiene más 6 Bueno, morda Nice No esté ya por aquí no antes Siga ahí O ha saltado No, no, no se ha mirado Siga aquí, siga aquí Rappel Rappel Igual va a las ventanas Estoy mirando de esa Z Es que mira, está aquí Falleció Está en Alemania Germany, Germany Pues nada Germany hatch, ahí sí Ah, no Luego Rappel Rappel No sé qué hace, tío Pero Estoy intentando hacer el ángulo ese Pero ya con lo que queda de tiempo No sé muy bien Vale, para abajo Ya Vamos para allá Es bandit No, déjame ver si está quemando Para saber No voy a poder mirar o no No, no puedo mirar o no Cuando quedas Me mata Mierda Coño F***ing game, tío Tío ¿No está? Dos abajo Dos abajo Aguanta, voy a poner una clean move Están jugando C4 pero me da igual Hay uno en garaje, es parte de abajo, detrás de las barajas por ahí. Se va, se va, se va cuadrado. Me mata, ¿no? Fue a la ventana. Joder, el garaje, le he fallado. Mr. Mac. No me gusta nada lo que me está pasando. Hay uno en garaje, en el pasito de esa era. Muerta la de garaje. ¡Ey! ¡Punto madre! Mala suerte, tío. No he tirado el cerrojo. Bueno. ¿Garaje? ¡Garaje! ¡Garaje! ¡Garaje abajo! ¡C4! ¡Oh, el lástima! El fútbol rinde más con planchas o la de mo... depende de lo que vayas a atacar. Yo es que voy a hacer trampillas, entonces... Y aquí el vertical que hay... Un poco XD. Un poco XD. Uy, ¿esto es italiano? Tiene pinta, ¿no? Joder, cómo se mueve este puto arma, de verdad. Un poco de spawn. Qué ritmo tengo, eh. Vale. Joder, me he quedado sin tirones. Joder, me he quedado sin tirones. Es que lo sabía, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un Capcan? Un Capcan. ¿Cuándo has subido a poner el Capcan? He comido un Capcan, yo. No sé cuándo has subido a poner el Capcan. Tienes a dos ahí al nivel, eh. Que los carga con el Capcan. Bueno, tío. Tienen pulse, eh, nego. Se le acaba de fallar todo. Aguanta que a lo mejor me llevo al Capcan, ¿no? Vale, Capcan más. Tengo uno debajo de la hatch, ¿vale? Lo voy a mover con... Está el pulse por aquí de izquierda. De bajo hatch no hay nadie. Hay uno en church. Uno en church. Detrás de caja. Meto a dron y me tiro. Ah, me mata. ¿Cómo me ve? Lo puedo tropear, ¿no? Espera. Sí, sí, puede tropear. Cuidado la agujera. Detrás de la caja, donde está la Libby. Voy a morir. Tienes uno en church. Detrás de una Azami. Muerta. Azami o en church, vieja. Venga, no Azami. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué hay un gemido? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lo mato! ¿Por qué hay un gemido? No entiendo en church. No entiendo en church. El pulse es que se la has pillado. Hostia. Bueno. Llega a la Guardia Civil. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!